Para seguir orientando a la población sobre esta emergencia sanitaria a nivel mundial, en NotiFeed le damos a conocer esas claves que la Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer de cómo identificar si tengo coronavirus. Número 1. Se presenta fiebre, mucho cansancio y tos seca. Al igual, algunos pacientes pueden presentar dolor de cuerpo, congestión nasal, goteo nasal, dolor de garganta y diarrea. Pero estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma paulatina. Número 2. Se presenta dificultad para respirar, infecciones respiratorias, como neumonía, síndrome respiratorio agudo, sufrir de insuficiencia renal. Número 3. Para determinar que alguien tenga coronavirus, a ello se debe añadir el llamado vínculo epidemiológico, es decir, haber estado o se vive en una zona de riesgo o tener ese contacto con personas que están contagiadas. No olvide tomar precauciones para evitar esta enfermedad. Y recuerde que ésta se puede propagar de persona a persona a través de los fluidos nasales u vocales que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Así que tome las medidas de prevención. ¡Gracias!